¿Quién ve? Vamos, con mucho control, lucha niña. Guardia arriba. Voy mal de los dos. Somante importa que justo menos mal giraste, bajaste la guardia en un giro de él, ¿eh? No es mal que justo giraste, que hay detención. No hay necesidad. Recuerden no convertir situaciones favorables en desfavorables. Si giro la cara se me convierte en una situación desfavorable. Al no poder girar. Porque eso no tiene que ser que se acerque. Mantén la comandad de costado en la afuera. Eso es. Ahí, manténla derecha. Bien, bien. Ahí está. No tenedla tanto y van a aprovechar esa entrada de él, ¿eh? Es decir, ¿viste que compreten? Vamos a funcionar más. Pero no hay que dar al disparo para verlo. Como el sol interno. Alianzada más lo de atrás. No hay que tener que ver que no hay que quedar de atrás. Está demasiado limpia que en el caso está de la mitad. Si es que va a dar al disparo. ¿Vale? ¿Vale? Tengo tiempo, prepara, bien, 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 bien. Bien. Salir en el bosón. Él no retrocede. Hacelo con el lugar o andate. Luego vayas para adelante con el equipo. Si vos crees que es lo que retrocede, te conviene. Pero no, si te vas a parar. Tener en cuenta, por aquí. Vale, vale, vale. Tener en cuenta, es que mirando la cara. A la cara de la cabeza sin mensaje. ¿Cómo es que me ha vencido? Te relajaste. ¿Cómo, eh? Mirá que el tipo no, esa técnica no entró. Pero luego, 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 te relajaste y pasión por acá, no llegó. Pero si llegaba, te explicaba porque te relajaba. A pesar de que pego, mantengo la guardia, sigo mirando. No me relajo. El que te pegue 100, no quiere decir que te puede pegar 100 o 100. Y ven, vamos la guardia. Mientras más cansado estoy, más debo hacer cable para poder atacar y menos debo retroceder. Ahí vamos. ¿Quién es el hielo? ¿Quién es el hielo? Bien, bueno, está bien. ¿Eso? Vale, vale. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Eso estuvo bien, ¿eh? Eso estuvo muy bien. Pues el dejo y te dijo para bajar la guardia. No, muy bien. Muy bien. Vale, igual. No patees, Iván. Vigá a pegar. Vigí a patear varias veces sin pegar. Por fin, todo lo que hiciste con Pablo. Vigá a pegar la cabeza arriba. ¿Llegamos? 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 Que vas demasiado lejos, Pablo. Y le dejaste respirar, le dejaste pensar. Cortar en las provisiones de energía. Ahí, ahí nomás. Exacto. A ver, es que es que es alto. Cortar en las provisiones de energía que no se le ponga. Si te va tan lejos, te da oportunidad hasta de pensar y aclarar la mente en ese momento. ¿Maldés? A pesar de que, bueno, pero yo te he pedido como que fuiste. Yo te sigo. Ahora me digas. Yo le dije yo, madre, no quería pegar, porque no tenés que comenzar una cepa. O sea, vos me pegaste, te fuiste para allá. Bla, bla, yo te fui, te recibo. A ver, me quedé pegar y me voy a dar cuenta. Yo no era que te iba a pegar, te presiona. Te presiona para que vos patees. Y gaste, pero ¿cómo que tenés? No. Vale, bájale, vale. Vale, sí, vale, vale. Está bien, va. ¿Tienes que disfrutar de la cueva donde viste? Sí, pero si no, no puedo. Ah, ¿verdad? ¿Tú te quemás? Ah, no, 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 no. ¿Qué dice? Sí. Está bien, está bien. Está bien. ¿Vale? Bien. Muy bien, ¿cómo? La lucha. Bien, bien. Saludado. ¿Tienes que disfrutar de la lucha? ¿Dios, me? ¿Dios, me parece? Muy bien. Buena lucha, Loro. Bien, esperamos un poquito. Hay un celular que está llamando, me parece. Escucho, hay un... por ahí. ¿Me escuchaba? ¿Me escuchaba ahí? Bien. Ah, sí, un rey, ya se le pongo, ¿no? Sí. Sí, eso llegó, ahí está. Bien, pues, vamos. Bien, a ver, no, sí. Adiós los dos. Vamos. Vamos. Ahí vamos. ¿Qué más? ¿Cómo? Yo no lo he tenido. Ah, bien. Eh... Sí, alguien va a sabón y van acá con... Bueno, con el leo con mucho cuidado. Todo diferente. No, no va a tener de alguna manera nada. Lo voy a buscar ese sistema. De las lesiones que es el sistema. La ensay es... No como una... Eh... Incapacidad. Sino como una obligación de trabajar esa técnica. Trabajo de la técnica. Bien. ¿Serio? ¿Qué uner? Vamos. Manos y todo de frente. Ya sabés, ¿eh? Manos y todo de frente. ¿De qué? ¿De qué? Bien. Una linda lucha, lo que sé. Bien. Vale. Más de frente a esa descendente. No te olvides. Vamos, Iván. Eres un hombre fuerte, adulto. No tienes a tocar. Vale, vale, vale. Ahí nomás. Exacto. Amará, cambia las guardias. Busca ataques más heterodoxos. Ahí vamos. Vale. Tiempo. Vale, vale. No, esa patita así. Andá, olvidate el ataque del 0-2. Andá al 0-2. Circulá plena, pata de frente, cadena, pata de costado plena. Porque es como que levantás a medias y no haces una ni la otra. La peor de las decisiones es la indecisión. Vamos. Andá a un ataque del 0-2. Directo. Pega, pie, 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 pie. Exacto. Listo. Así. Después lo heterodoxo, lo podemos mezclar después. Una vez que desarrolles lo heterodoxo, vas a poder pasarte a lo heterodoxo. Decidido, decidido. Ese fue un ataque heterodoxo. Y te quedó pegando a la espalda. No te olvides. Andá a lo simple. Buená, Nico. Bien, bien, bien. Buena. No bajes la pierna, así es posible. Bien. Un poquito de enganche, hubo alguien, Nico. Verá que eso es. Esa advertencia. Punto en contra, ¿eh? Punto en contra. Ahora, el agarre tiene que cambiar. El agarre ahora tiene que cambiar. Claro, como que lo enganchaste, es un agarre. Se lo puede desviar, pero sin enganchar. Ni un poquito, lo tenés que golpear. Es un bloqueo, ¿verdad? Exacto. Es un bloqueo. Pero eso a veces suele, porque contigo, uno que le hace mucho, no lo hace, pero termina haciendo. Es Eba. Es Eba. Eba, levanta las manos y te engancha hacia él. Así, de esta mancha. Eba, levanta las manos y te engancha hacia él. Vale, Nicolás. Esta fue buena. Sacá la pierna también, Nico. No la dejes, ¿eh? Entra y sale la pierna. Si no, se te va a enganchar y te vas a caer. Entra y sale. La técnica tiene que tener final. Arranca y termina. No vamos a medias. Pegue o no pegue. Pegue o no pegue, la técnica tiene que arrancar y terminar. Ah, buena. Muy bien, muy bien, Nico. Vale, ahí. Se volvele a dinchar, ¿eh, Nico? Pegue o no pegue. Se volvele. Ahora, si se volvele a dincharle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.